hola amigos como están bienvenidos a mi canal carla entre el cielo y la tierra y hoy miren ya tienen justo cuatro semanas nuestros rabanitos y miren qué grandes están esta sería la finalización de nuestro vídeo de los rabanitos vamos a cosecharlos acá tengo otros más pequeñitos este pues no creció los que quedan pequeñitos y aquí miren tenemos otros brotes de que los que he ido sacando los que saqué la semana pasada volví a resembrar en los espacios para tener un cultivo continuo y no quedarnos sin sin rabanitos y bueno a ver vamos a cosechar están así porque como que estuvimos alimentando algún animalito por aquí se da mucho los tacuaches entonces no sé con qué nombre lo conozcan aquí los conozco con ese nombre miren acá tenemos otro pero miren qué bonitos que están este se ve enorme vamos a llevar este también este este está muy pequeñito pero miren ya está muy mordido entonces me lo voy a llevar entonces este lo vamos a dejar a ver si por acá veo otro más grande a ver a ver no miren ya dejaríamos estos beques una semana más a ver si este sí está grande a ver si engordan un poquito más y si no pues ya saben los dejaremos para semilla este está muy bien y bueno amigos pues muchas gracias por acompañarnos en esta secuencia se podría decir de videos de los rabanitos y pues ahora lo y pues ahora lo tuvimos muy buena cosecha y ahora lo que vamos a proceder a hacer es pues igual en estos espacios vacíos volver a a sembrar este voy a sembrar otra tanda de rábanos y después cambiaremos de cultivo para dejar descansar esta tierra y bueno amigos ya saben si les gusta mi contenido denle like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye